Cinco FM, Mayagüez, Aguadilla, WLUZ, uno ochenta y ocho punto cinco FM, Guayama, Ponce, Sacra FM. Es nuestra misión alumbrar a todos con la luz de Cristo y que su luz cubra las naciones. Da comienzo a alumbrando como antorcha en la visión con visión, con los pastores Frank Cruz y Francisco López. Somos lumbreras, fregoneros del mensaje de vida, caminaremos hasta el fin de los días, rescatando vidas para el Señor, en la batalla. Padre Santo, Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias en este día, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, Dios mío. Gracias, Señor, porque otro día que tú nos regalas, Señor amado, para nosotros poder alabarte y adorar tu santo y bendito nombre. Estamos en este lugar, Dios mío, donde se ha constituido, Padre Santo, Padre Eterno, altar radial, Señor, donde desde este lugar se predica tu poderosa palabra, tu palabra, tu palabra que es viva, tu palabra que es santa, tu palabra que es alimento al espíritu, aleluya, tu palabra que es la verdad, tu palabra que sana, tu palabra que restaura, tu palabra que levanta el caído, aleluya, tu palabra de poder, Dios mío. Y te pedimos, Señor, que ella, en esta noche, haga el trabajo por la cual tú le envías, Señor, cumpla el propósito, Señor, para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta preciosa noche, Dios mío. Y sea el poder de tu espíritu, obrando en cada necesidad, Padre de la gloria, sea, Dios mío, tu palabra de poder, Señor, supliendo, sanando, aleluya, el que está enfermo en esta noche, Dios mío, porque tú conoces la necesidad. Tú conoces, Jehová del cielo, los pensamientos, el corazón, tú conoces nuestras emociones, aleluya, tú conoces, Dios mío, de lo que estamos faltos, mi alma te alaba y te bendice, Jehová. Y te pedimos, Dios mío, Señor, que tú suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, cada petición, Señor, la contestes en esta noche, Dios mío. Haga milagros, Señor, maravilla, Padre mío, a favor de cada vida, de cada hermano, aleluya, de cada amigo, amiga, que nos escuchan en esta noche por estas ondas radiales. Señor, tu palabra va a ser predicada, Señor, el mensaje de esperanza, el mensaje de vida, aleluya, el mensaje que restaura, Dios mío, si hay alguno que está apartado, Señor. Señor, Dios mío, yo te pido que en esta noche, Padre de la gloria, Señor, caiga en sí, Señor, como hizo el hijo pródigo, Padre mío, Señor, y vuelva al camino, al buen camino. Señor, Señor amado, y vuelva, Señor, a tener ese encuentro, Señor, y que tú puedas perdonar, aleluya, porque es tu propósito, tu voluntad, Padre mío. Señor, y tú hagas cosas grandes, Señor, desde este lugar, para la gloria de tu nombre, Señor, te lo pedimos. Toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti, porque es tuya y no la compartes con nadie, Señor. Siervos inútiles somos, Señor, y estamos en tus manos en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, amada familia en Cristo, hermanos que nos escuchan sábado tras sábado, de 7 a 8, ha comenzado su programa Alumbrando como Antorcha en la Misión con Visión. Este programa es oficial de la Iglesia Cristiana Misionera de Sierra Bayamón, donde pastorea nuestro amado pastor, el reverendo Frank Cruz Pérez. Y ahí hay un grupo de hermanos y hermanas a los cuales saludamos en esta hermosa noche, que nos sintonizan sábado tras sábado, y nos congregamos en la semana y adoramos a Dios allí, compartiendo juntos como hermanos en armonía, como dice la palabra. Así que un saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos, la Iglesia Cristiana Misionera, al concilio también, un saludo al presidente, el pastor José Rodríguez, un saludo a cada pastor, a cada ministro de nuestro movimiento, los cuales también muchos de ellos se conectan y escuchan la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Un saludo a nuestra copastora, nuestra hermana Dorcas, que en esta noche está acompañándonos. Un saludo al técnico Orlando, que también él siempre nos recibe con los brazos abiertos en este lugar. Y es tremendo siervo y un hijo de Dios, y lo vemos día tras día. Se encuentra con nosotros también en los teléfonos nuestra hermana Yomari, como siempre ella nos acompaña, y está ahí esperando, amados hermanos y amigos, que usted coja el teléfono y nos llame al 798-8850, 798-8851-946-8850. Son los teléfonos para que usted pueda llamar y pueda presentar su petición ante el Dios de los cielos, el Dios de los milagros, el Dios que no cambia, que es el mismo hoy, ayer y por siempre. Aleluya. Acuérdamos gloria y honra en esta hermosa noche. Nos acompaña, está con nosotros, su Espíritu Santo, lo sentimos, bendito sea Dios para siempre, y sentimos la seguridad, la confianza de que Dios nos respalda y está con nosotros como poderosos gigantes. Así que, amados hermanos, puede llamarnos al 798-8850, 798-8851-946-8850. Nos gusta mencionar todas las peticiones que llegan a nuestras manos desde este lugar. Las llevamos a la iglesia juntamente con nuestro pastor y oramos al Dios de los cielos y le damos seguimiento, ¿verdad? Con nuestros hermanos en la congregación y oramos, ¿verdad? En la semana, martes que es oración, y en la semana, el jueves tenemos culto, los domingos nos congregamos en la mañana, oramos al Dios del cielo por cada petición que ha llegado a nuestras manos desde este lugar. También quiero excusar al pastor Frank, que no se encuentra, ya que el sábado pasado él estaba juntamente con el pastor Francisco, ¿verdad? Que ellos están ahí en la batalla y en esta noche, pues no se encuentran con nosotros, pero ellos también se conectan y nos escuchan. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que llámanos, 798-8850, 798-8851-946-8850. Un saludo también muy especial al hogar Casa Ismael, en lo cual, ¿verdad?, por asuntos del protocolo y, ¿verdad?, de la pandemia, no hemos podido llegar a donde ellos, pero ellos también se conectan y nos escuchan y están ahí pendientes a este programa todos los sábados de 7 a 8 por Sacra FM. Así que un saludo a cada uno de ellos, un saludo en especial también a los confinados, si hay alguno que nos está escuchando. Estamos muy contentos con ustedes, estamos orando por ustedes, le escribimos cartas a muchos de ustedes. Así que un saludo especial a cada confinado, si en algún lugar nos están escuchando en nuestra isla hermosa de Puerto Rico. 798-8850, 798-8851-946-8850. En esta noche, el mensaje de la palabra está en las manos, ¿verdad?, de nuestra copastora de la iglesia, nuestra hermana Dorca, como bien saludé. Y así le voy a permitir a ella para que ella tome ese tiempo y pueda saludar también y a la vez pueda seguir con el programa y la palabra de Dios que va a ser predicada en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Como dice el pastor Francisco, llame a su vecino, llame a su hermano, a su familiar, active, amado hermano, la fe. Crea que Dios es poderoso, que puede hacer milagros porque él no ha cambiado, como dije al principio. Y llame, llame a su familiar y reúnase y tome este tiempo, es una hora. Gloria, tome este tiempo para escuchar la palabra de Dios porque yo sé que Dios puede hacer grandes cosas. Así que, nuestra hermana Dorca con nosotros. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados en el Señor. Es para mí una alegría, un gozo poder estar nuevamente aquí en este altar radial. Gloria al Señor. Señor, como bien decía nuestro hermano Kelvin, hace un tiempito que no estaba, pero esta es la noche que hizo el Señor para que nosotros estemos aquí gozándonos, alegrándonos en él y esperando que tú allá a la distancia recibas palabra de Dios, reciba nueva fuerza, reciba lo que Dios tiene para ti. Así es que, mantente ahí, gloria al Señor, escuchando lo que Dios tiene para tu vida. Alabado sea el Señor. Dios siempre tiene algo que decirnos. Dios siempre tiene una palabra. Dios siempre tiene un consejo. Dios siempre tiene, alabado sea su nombre, esperanza para nosotros. Por eso es que tenemos que estar ahí buscando cada día su rostro y su presencia. Y en esta hora vamos a elevar una oración a nuestro Dios para pedirle que sea él tomando el control de esta palabra. Alabado sea Dios que voy a leer. Eterno Dios y Padre nuestro, una vez más delante de ti estamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Esperando, maestro, que la misma sea de bendición a todo aquel que está escuchando, a todo aquel Dios mío que está necesitado de una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra de estímulo. Espíritu Santo, gloríficate como solamente tú lo sabes hacer. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Bien, y como dijo nuestro hermano Kelvin, me la saludamos a todos los amigos, hermanos y pastores que puedan estar conectados. Gloria a Jesús para siempre. En esta hora, amado, tengo una palabra en el Salmo 31. No voy a leer todo el Salmo, sino algunos versos, pero comienza la palabra del Señor diciendo, En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios añada bendición a esta palabra tan hermosa. Y más adelante, Gloria a Jesús, voy a seguir mencionando unos textos que continúan, Gloria a Jesús, de este Salmo, ya que es un Salmo, Gloria a Jesús, que tiene 24 versos. Pero en esta hora, amado, vemos el salmista haciendo una declaración de confianza. En este Salmo vemos como el salmista le está diciendo al Señor que él confiaba en él. Eso es lo que Dios quiere también, que tú, si estás confiando, sigas confiando en él. Y si ya dejaste de confiar por lo que sea, porque hay gente que dicen, ay, si ya para mí no hay esperanza, ya olvídate. No, vuelve otra vez. Comienza a confiar en el Señor. El salmista le decía, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Amados, y estamos viviendo un tiempo terrible, un tiempo difícil, un tiempo de tantas luchas, un tiempo de tantas angustias. Pero mire, amado, no somos usted y yo los que estamos pasando todo esto nada más. El salmista, este hombre, este rey David, que escribió este Salmo, también tuvo muchos momentos de presiones, muchos momentos de tensiones, muchos momentos de dificultades, muchos momentos de angustia, de males, de preocupaciones, de miedo. Pero el salmista sabía que en el cielo había y hay un Dios que todo lo puede, que cuando hay angustia, se puede clamar a él. En un momento dado, él dijo, en mi angustia, yo clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Oh, qué bueno es saber que hay un Dios que escucha. Por eso es que en esta noche queremos que tú nos llames a medida que nosotros vamos llevando la palabra, que tú nos llames porque queremos llevarte en oración. Queremos clamar por ti. Llámanos al 787-798-8850. 798-8851-946-8850. Y este salmista David, que también había tenido sus momentos difíciles, como te dije, sus momentos de miedo, sus momentos de temor, depresiones, de tantas cosas. Él dijo, Señor, en medio de todo lo que yo estoy atravesando, yo confío en ti. Y la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que ese monte no se mueve, sino que permanece para siempre. La Biblia dice que mejor es confiar en Jehová Dios que confiar en el hombre, que confiar en príncipes. La Biblia dice, confía en él y él hará. O sea que Dios nos invita en esta noche a que vengamos a él, a que confiemos en él, porque él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el Dios para el cual nada es imposible. La Biblia dice que para lo que para los hombres es imposible. Dios todo lo puede. Posible es para Dios. Y el salmista le decía, no sea yo confundido jamás. Me parece como que él veía quizás que el enemigo lo quería confundir. ¿Cuánta gente está viviendo en confusión hoy en día? ¿Cuánta gente confundida por todo lo que está pasando? Ya no saben ni qué hacer. Ya no saben a dónde ir. Gloria a Jesús. Y están como el salmista en angustia, en dolor. Pero en esta noche, en esta noche el Señor te dice, sal de tu confusión. Hay un Dios que es claro. Hay un Dios que es maravilloso. Hay un Dios que todo lo puede. Y que hoy te quiere extender la mano. Hoy te dice, yo soy Jehová tu salvador. Yo soy el que sano tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca. Por eso es que tenemos que confiar en él. El salmista, gloria a Jesús, le decía al Señor, inclina a mí tu oído. El oído de Dios está en esta noche inclinado. Por eso te decimos que nos llame. Porque queremos escuchar cuál es tu necesidad. Para más luego presentársela a Dios en oración. Sabiendo que Dios oye la oración. Sabiendo que la palabra dice que si dos en la tierra se combinaran. Para cualquiera cosa que pidieran, desde el cielo les sería dado. Y Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios que no miente. Alabado sea su nombre. Por eso clama al Señor. Llámano. El salmista le decía. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Oh, esa roca inconmovible de los siglos. Se llama Jesucristo. Esa roca que está ahí. Gloria a Jesús. Esa roca que es tu escondedero. Esa roca que está ahí para que tú te apoyes. Alabado sea el Señor. Y entienda que el Señor te ama. Y que el Señor te está mirando. Que conoce tu necesidad. Que conoce tus luchas. Que conoce tus problemas. Él es tu roca. Él es tu castillo. Gloria al Señor. El salmista se sentía como en una red. Usted sabe cuando uno tiene una red. Gloria a Jesús para para pescar. Y cuántos peces que hay dentro y tratan de salirse y no pueden. Pues en una ocasión el salmista se sentía así también. Como que estaba metido en una red. Y le dice sácame de la red que han escondido para mí. Y quizás también tú te encuentras de esa manera. Como metido en una red. Tratando de salir. Tratando de salir. Y no has podido. Pero recuerda lo que te dije hace un momento atrás. Que el Señor dice clama, clama a mí. Y yo te responderé. Alabado sea el Señor. Él te puede sacar de esa red. Donde tú te encuentras. Gloria al Señor. En una ocasión también el salmista dijo. Saca mi alma de la cárcel. Para que alabe tu nombre. No era que físicamente estaba en una cárcel. Es que se sentía con tanta presión. Con tanto abatimiento. Se sentía como en una cárcel. Que no podía salir. Cuánta gente hay así. Quizás tú me estás escuchando y dices así me siento yo. Como en una cárcel. Como acorralado. Como que, como que, como dice la gente, ¿verdad? Decimos a veces como que no me huelen ni las azucenas. Pero hay esperanza para ti. Hay esperanza porque está el Señor. El que venció en la cruz del Calvario. Y venció para darte liberación. Venció para darte fuerzas nuevas. Venció para darte alegría. Venció para que tú tengas paz en tu corazón. Porque él dice que en el mundo sí vamos a tener, vamos a tener aflicción. Pero dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Y yo soy ese Dios que te da la paz. La paz que tú necesitas. Esa paz que el mundo no nos puede dar porque no la tiene. Pero el Señor sí tiene esa paz para ti. 798-8850. 798-8851. 946-8850. Son los teléfonos para que tú llames. Y para que tú digas, por favor, yo necesito la oración. Yo me siento de esa manera. Yo me siento aprisionado, aprisionada. Yo tengo unas tensiones terribles. Ya yo no encuentro qué hacer. Señor, tengo miedo. Oiga, porque estamos viviendo en un tiempo donde hay tanta gente con tantos miedos. Alabado sea el Señor. Pero qué bueno que en medio de los momentos difíciles, escucha bien, que sentí el salmista. En un momento dado dijo, más yo en Jehová he esperado. Él sabía todo lo que estaba alrededor de él, que lo angustiaba, pero decía, yo estoy esperando en el Señor. Yo estoy esperando en el que todo lo puede. Yo estoy esperando en aquel, en aquel que hizo los cielos y la tierra. Yo estoy esperando en Jehová de los ejércitos. El poderoso en batalla. El que no ha perdido una batalla. Yo estoy esperando en el Dios de los escuadrones. Alabado sea el Señor. Ese Dios está aquí esperando que tú llames para que oremos por ti, para traer gozo a tu vida, para traer liberación, para sacarte de la confusión, para sacarte de la angustia. Alabado sea el Señor. Y el salmista dijo, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Oiga, ya le estaba declarando. Yo sé que yo me voy a gozar. Amado que me escucha. Amada, tú te vas a gozar en el Señor. Cuando veas lo que Dios hace, créelo. Dice la palabra, que al que cree, todo le es posible. El salmista dijo, me gozaré. No dijo, me estoy gozando. Por eso digo que él, por fe, sabía que venía gozo para él. Sabía que iba a venir alegría para él. Sabía que la misericordia de Dios le iba a tocar. Oh, gloria, porque dice, porque has visto mi aflicción. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce que tú estás atravesando. Gloria al Señor. Pero él quiere que confíes en él. Él quiere que tú vengas a él. Gloria a Jesús. Porque él es el hacedor de maravilla. Gloria al Señor. El salmista decía, ten misericordia de mí, oh, Jehová, porque estoy en angustia. Sepa de un virus. Oiga, eso causa terror en mucha gente. Eso causa espanto en mucha gente. Eso hace que mucha gente comience a aumentar el miedo. Pero hoy el Señor te dice, confía en mí. Ven a mí. Yo soy tu Dios. Ese Dios que te da la mano. Ese Dios que te lleva de la mano derecha. Ese Dios que no te va a dejar. Ese soy yo. Oh, gloria al Señor. El salmista en este salmo le decía al Señor, porque esto era una declaración de confianza y una declaración donde él le hablaba a Dios de cómo él se sentía. Hay veces que necesitamos hablar con Dios y decirle cómo nos sentimos. Aún cuando él lo sabe, porque él todo lo sabe, nos es necesario hablar con él y decirle, Señor, me siento angustiado, me siento vacío, me siento deprimido. Señor, ya me siento de mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. O sea que a él no se le estaba haciendo fácil. Cuando dice que se estaba consumiendo de tristeza sus ojos, yo me imagino que él estaba llorando y llorando y llorando. Él decía mi alma también y mi cuerpo. Y esto me recuerda, gloria a Jesús. Jesús, antes de ayer, llegó un varón hasta mi hogar. Cuando se bajó del carro, comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Gloria a Jesús. Y me dice, no puedo más con esto, no puedo más. Tengo un dolor terrible. Tengo un dolor terrible. No haya muerto. No lo puedo soportar. Yo no sé cuándo se me quitará este dolor, esta angustia. Y seguía llorando y llorando. Y me dijo, yo vine aquí para que ores por mí. Yo vine aquí para que ores por mí. Oh, amado que me escucha. Cuánta gente hay así llorando, llorando y llorando. Está ahí para traer consuelo. Bendito sea su nombre. Señor, alabado sea Dios. El Señor está aquí. Presto ayudarte. Por eso, cada sábado, nosotros llegamos. Los hermanos llegan hasta este lugar para traerte una palabra. Para que tú sepas que hay un Dios en lo alto. Que a pesar de que está allá arriba, en lo alto, está también ahí al lado tuyo. Y que conoce tu dolor, tu angustia, tu sufrimiento. Y te quiere ayudar. Te quiere ayudar. Gloria al Señor. El salmista le decía al Señor, mi vida se va gastando de dolor. Oh, amado, tristemente. Así está mucha gente. Mucha gente hoy en día sintiendo que se van gastando de dolor. Sintiendo, alabado sea Dios, que como decía el salmista, se agotan mis fuerzas. Cuántos ahora mismo dicen, ya yo no tengo fuerza para seguir hacia adelante. Ya yo no tengo fuerza para seguir luchando. Ya yo no tengo fuerza. No tengo, no tengo. Alabado sea Dios, tú también podrías estar diciendo eso en esta hora. No tengo fuerza. Siento que ya estoy vacío. Siento que ya, que ya nada puedo hacer. Pero hoy, en esta noche, nosotros te decimos que hay un Dios que dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si hoy tú estás diciendo que tus fuerzas se están agotando, hoy el Señor te dice, aquí estoy yo para renovar tu fuerza. Aquí estoy yo para ayudarte. Aquí estoy yo para levantarte. Aquí estoy yo. El Señor hoy te dice, cobra ánimo. Alabado sea su nombre. Cobra ánimo. Bendito sea el Señor. En este salmo, el salmista Gloria Jesús decía, el miedo me asalta por todas partes. El miedo me asalta por todas partes. En otras palabras, que dondequiera que él iba, sentía miedo. Y ahora, con esto de esta pandemia, ¿cuánta gente hay que tiene miedo? Hace poco, me llamó una persona, una dama, y me decía, yo necesito que ores por mí. Yo necesito que ores por mí porque todo el tiempo tengo deseos de llorar. Esta es otra dama, porque tengo mucho miedo. Porque si fuera por mí, yo no saliera de casa, pero tengo que salir. Quisiera quedarme en casa y no salir, pero tengo que salir. Y el salir me causa miedo. Y no solamente eso, viene a mi mente, si le pasa algo a mi familia, a mis hijas. Si le pasa algo, yo no lo voy a poder resistir, yo no lo aguanto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Dice la palabra que Dios no permite una carga mayor de la que podemos llevar. Aparte de eso, no puedes estar pensando que cuando tu familia sale, va a tener un accidente. No puedes estar pensando que cuando tus hijas salen, algo malo les va a pasar. No, porque esos son también ataques del enemigo que quiere minar tu mente. Para angustiarte, para desesperarte, para llevarte a la ansiedad, a la depresión. Porque la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Gloria a Jesús. ¿Y sabe qué? Ahí le testifiqué. Y creo que esto lo dijo el pastor Richard en una ocasión. Y yo escuchándolo en el templo decía, Señor, gracias, porque tú eres maravilloso. Porque yo también pasé por esa experiencia. Donde el enemigo me atacaba constantemente. Y me decía, cuando tu hija salga del trabajo, ahí puede venir alguien y la va a asaltar para quitarle el vehículo. ¿Quién sabe si hasta la mata? Oiga, es terrible eso. Tu hijo, si viene de por allá, del trabajo, va a tener un accidente y se mata. Y va a llegar la policía a tu casa a traerte esa terrible noticia. Oiga, eso era bombardeando, bombardeando mi mente. Oh, gloria al Señor. Pero yo dije, Señor, yo no puedo permitir que el enemigo mine mi mente de esa manera. Porque yo soy tu sierva. Porque yo te amo. Y porque tú eres mi Dios. Y porque yo confío en ti. Y porque yo conozco que el enemigo es padre de toda mentira. Por lo tanto, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y le digo que no tiene parte ni suerte conmigo. Y que mis hijos son de Dios. Y que mis nietos son de Dios. Y que él los guarda. Y que él los cuida. Amado, y aquello desapareció. Porque la Biblia dice, resistid al diablo. Y de vosotros huirá. Él huye. Él se va porque dice, no puedo con este, con esta. Pero sabes que trata de volver otra vez. Pero hay que estar en la misma posición. Vete. No tienes parte ni suerte conmigo. Alabado sea el Señor para siempre. El Señor dice, confiad en Jehová en su palabra perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 41.10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fuerza. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Escuchaste, amado? Siempre. Y eso hay que creerlo. Alabado sea el Señor. El Señor en su palabra dice, no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Echa sobre Jehová tu carga. Dice la palabra del Señor. El salmista decía en el Salmo 94.19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Él también tenía multitud de pensamientos. Pero dentro de esos pensamientos, él pudo ver el consuelo de Dios. Porque él confiaba en el Señor. Porque le declaró su confianza en el Señor. Queremos orar por ti. 7, 9, 8, 8, 8, 50. 7, 9, 8, 8, 8, 5, 1. 9, 4, 6, 8, 8, 8, 50. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Oh, amado. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Hay tantas promesas que son fieles y verdaderas. Hay palabra de Dios para ti. Para que recibas el consuelo de Dios. Para que recibas nuevas fuerzas. Alabado sea el Señor. El salmista en un momento dado dijo. Yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Como quien dice. Si tú eres mi Dios, mi vida está en tus manos. En tu mano están mis tiempos. Le decía el salmista. Alabado sea el Señor. Pero también decía. Esforzado todos vosotros. Los que esperáis en Jehová. Y tome aliento. Vuestro corazón. Hoy el Señor te dice que tomes aliento. Hoy el Señor te dice. Yo estoy aquí para ayudarte. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la situación por la cual estás atravesando? Dile al Señor. Señor, tú eres mi Dios. Dile al Señor. Esto es lo que me pasa. Necesitas fuerzas nuevas. Aquí está el Señor en esta noche para dártela. Necesitas que te consuele. Él es el consolador. Necesita quitar de ti alguna turbación. Él es el Dios que trae paz y descanso a tu vida y a tu mente y a tu corazón. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor para ayudarte y para fortalecerte. Bendito sea Dios para siempre. Gloria al Señor. 798-8850 798-8851 946-8850 Son los teléfonos a llamar en esta hermosa noche. Y el Señor, amados hermanos, nos ha hablado de confianza. De confianza. Y tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, amados hermanos, que me escuchan en esta noche. También el Señor nos habla que no seamos confundidos, como hablaba la palabra al principio. Gloria al nombre del Señor. Y, amados hermanos, verdaderamente es un tiempo de mucha confusión. Estamos viviendo unos momentos y unos tiempos cada año que pasa de mucha confusión, aún dentro del pueblo del Señor. Sí, Señor. Y el Señor no quiere, amados hermanos, que nos escuchan en esta noche. No quiere que nosotros, que nuestra vida, haiga confusión. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero el salmista experimentó y vivió también momentos de confusión. Así que no es de sorprendernos cuando llegue a nuestra vida momentos de confusión. Solamente tenemos que confiar en Dios y saber que Él está con nosotros. El pastor Richard hablaba esta mañana, y fue una palabra que estremeció mi vida. Y quiero compartirla también. Del retiro. Sí, del retiro de esta mañana, que estuvo muy hermoso. Y quiero compartir con los amigos y hermanos que nos escuchan en esta noche. Y Él hablaba, amados hermanos, que alguien por ahí en algún lugar decía, copastora Dorca, alguien por ahí en algún lugar decía o dice, yo y mi situación, yo y mi circunstancia. Hablaba el pastor Richard, yo y mi problema. Pero déjame decirte en esta noche que me escuchas, amigo que me escuchas y hermanos, que el que está en Cristo Jesús, el que vive su palabra, el que entiende, el que entiende la enseñanza del Evangelio y lo que Cristo hace por nosotros, puede decir, y decía Richard en su mensaje, soy yo con Jehová y con mi problema. Soy yo con Jehová y con mi circunstancia. En otras palabras, Dios está con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. No estamos solos pasando los momentos difíciles que pasamos en la vida. Las tormentas y los desiertos que atravesamos en este camino que llamamos vida. No estamos solos y es muy importante entender eso, que el Señor está con nosotros caminando a nuestro lado. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. El salmista, y fue esto que lo leí ahora y me impactó mucho en este salmo que ha leído la pastora Dorca, decía, Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Y yo quiero decirte en esta noche, amigo y amiga que me escuchas, Dios ve tu aflicción. Él conoce el momento difícil por el cual tú estás pasando. Mi alma daba la gloria de Dios en esta noche. El salmista decía, porque has visto mi aflicción. Y ¿sabes qué? Dice, has conocido mi alma en la angustia. En la angustia. El Señor también conoce los momentos de angustia, por los cuales nosotros atravesamos, amados hermanos. Y Él está con nosotros para ayudarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el salmista, no me entregaste en manos del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Mi alma daba la gloria de Dios. Quiere decir, amados hermanos, cuando yo escucho esa palabra que dice, Pusiste mis pies en lugar espacioso. Bendito sea el Señor. Quiere decir, amados hermanos, que el Señor nos da paz. Amén. Que el Señor, amados hermanos, cuando habla de lugar espacioso, es lugar de refrigerio. Sí, Señor. Es lugar de comodidad. Es lugar de estar tranquilo. Así que, amados hermanos, como dice Dorca, es lugar de reposo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Porque recuerde que Dios está con nosotros. Aleluya. En todo momento. Jesús lo prometió que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. Mi alma daba la gloria de Dios. Así que, en esta noche, Dios no quiere que tú estés confundido. Aleluya. Dios no quiere que tú estés confundido en momentos de angustia solo. O que el enemigo, en alguna manera, trate de incalcar eso en tu mente. Oye, Dios quiere ayudarte. Dios quiere estar a tu lado. En ese momento difícil, en ese momento triste, en esa pérdida que puedes estar atravesando en este momento, Dios quiere estar contigo. Solamente tienes que abrirle el corazón y permitir que Él entre a tu vida en esta noche. Llegado a tu mente, Dios puede transformar el momento de tristeza en momentos de alegría. Solamente da un paso de fe. Te invitamos. Gloria al nombre del Señor. Te invitamos a que tú dejes ese paso de fe. Y le entregues tu corazón a Cristo. Si estás apartado, hoy es un gran día para que tú vuelvas al camino. Para que tú vuelvas a donde estabas antes tranquilo. Y hoy en día te encuentras confundido. Gloria al nombre del Señor para siempre. Sí, gloria a Jesús. Qué lindo. Y me encontré por aquí en el Salmo 66, 65, el verso 5. Dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh, Dios de nuestra salvación. Dice que son con tremendas cosas. Quizás eso es lo que tú estás esperando. Que algo tremendo pueda llegar a tu vida. Cuando digo tremendo, algo grandioso, algo lindo, algo que tú estás esperando. Pues dice la palabra que con tremendas cosas el Señor nos responde en su justicia. Y dice que Él es esperanza de todos los términos de la tierra. Oh, amado, cuando dice de todos los términos de la tierra, quiere decir que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Él es nuestra esperanza. Dice la palabra, en Él confió mi corazón y fui ayudado. El Señor está ahí para ayudarte. Dice que Él, alabado sea Jesús, es el que hace alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Dios es el que hace alegrar tu salida. Dios es el que hace alegrar tus mañanas. Dios es el que hace alegrar tus tardes, tus noches. Él es, llámanos, 798-8850, 798-8851, 946-8850. Gloria al Señor. Ese Dios maravilloso que dice que clamemos a Él con alegría. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Y quizás tú dices, yo no puedo, yo no puedo clamar con alegría porque es que no estoy alegre. No importa. Si para clamar a Dios no hay que estar alegre. La alegría viene después cuando tú lo alabas en medio de tu quebranto. La alegría viene después cuando tú lo alabas en medio de tu dolor, en medio de tu prueba. Prueba al Señor. Hay quien dice, no lo puedo alabar porque estoy triste. Prueba alabar al Señor. Cuando estés en tu tristeza. Bendito sea el Señor. Bien, nos ha llamado Josefina Rodríguez de Río Piedra. Pide por salud, protección y cobertura para su hogar. Fernández de Carolina tiene una petición especial, cobertura. Y dice, quiere que oremos por los niños. Hermano Marrero de Cataño nos saluda en esta noche y siente la presencia de Dios con el mensaje. Amén. Gloria a Dios. Margarita Colón de Bayamón pide oración por fortaleza para seguir hacia adelante. Yati de Mayagüez se siente sola, confundida. Y ella le sirve al Señor. Qué bueno, Yati. El Señor está contigo. Sí, señor. Juan López de Río Grande pide oración por sanidad para su estómago. Señora Gómez de San Juan, gratitud a Dios por su matrimonio, salud y finanza. Y tiene unas peticiones especiales y por toda su familia. María Licea de Bayamón pide oración por Luis Licea, los confinados. Y tiene una petición especial. José José de Fajardo pide oración por su esposa y por salud. María Torres de Sidra pide oración por su hijo y por Carlos Reyes por salud. Mildre Resto de Trujillo Alto oración por sanidad y fuerzas espirituales. Luz Figueroa de Moca, salud, salvación por los hijos y nietos. Fortaleza para todos y tiene también una petición especial. Luis Medina de Yabucoa, sanidad para su esposa y para él. Nelly de San Juan, residencial Manuel A. Pérez pide oración por salud, por su hogar y por sus hijos y nietos. Oración por Ana, ella trabaja en un dealer de auto. Juan Mercado de Lares pide oración por salud, por su esposa, por los matrimonios. Mirta Rodríguez de Atorrey pide oración por salud, reconciliación por su hijo. Juan Lebrón de Carolina tiene una petición especial. Roberto Osorio pide oración por De Loíza, perdón. Pide oración para que el Espíritu Santo continúe confrontando a la iglesia y al mundo y al pecador. Mayra de Río Piedra tiene unas peticiones especiales por salud por ella y salvación. Rita de Vega Alta pide oración por liberación. Juan Coto oración por salud de Caguas. 798-8850. 798-8851. Nos quedan unos minutitos. 946-8850. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú tengas paz. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. El mismo salmista, un texto que me encanta mucho, en el capítulo anterior, el 30, dice, Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Versículo 5. Amén. Por la noche durará el lloro. Escucha bien, amigo. Por la noche durará el lloro. Pero el que está en Cristo, en la mañana vendrá la alegría. Amén. 798-8850. 798-8851. 946-8850. Y ese mismo salmo, Gloria a Jesús, el salmista decía, Has cambiado mi lamento en baile. En otras palabras, Dios cambia tu dolor en alegría. Tienes que creerlo. Hay mucha gente que se pone negativa y todo el tiempo es, no, 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 pero yo sé que conmigo no va a pasar. No, pero yo sé. No, no, no. No puedes pensar de esa manera. Tienes que darle la oportunidad a Dios a que haga maravillas en tu vida. Gloria a Jesús, porque el salmista en este salmo, en otro salmo que había leído, Gloria a Jesús, decía que había aclamado al Señor y el Señor le escuchó. Y el Señor escucha, Gloria a Jesús, el Señor es el Dios que está ahí, no es en vano que su palabra nos habla y nos dice tantas cosas hermosas. Es para que nosotros las creamos y si cree al que cree, todo le es posible. Por eso el salmista decía en ti, oh Jehová, y confiado, confía en él. Él le decía tú eres mi roca, inclina tu oído, tú eres mi castillo. Yo sé que tú me vas a guiar, yo sé que tú me vas a encaminar. Alabado sea Dios. Por eso, en esta hermosa noche, entrégale al Señor tus cargas. Depósitale en las manos del Señor tus emociones, tus conflictos, todo lo que te atribula. Y como bien decía ahorita el hermano Kelvin, esto no es solamente para el que no le sirve al Señor. Cuántos cristianos hay que están en medio de lucha, en medio de angustia, de dolor, de temor. Para ti que conoces al Señor, es esta palabra también. Para ti que tienes al Dios del cielo, el Dios que no falla, el Dios que tiene promesas fieles y verdaderas. El Señor te quiere levantar, levantar de esa situación, sacarte de esa situación en la que te encuentras. Pero créele a Dios, porque el que duda, dice la Biblia, que es como las olas del mar que van y vienen. Es como las hojas que son arrastradas por el viento. No podemos dudar. Bendito sea Dios. No podemos dudar. Llama. Queremos orar por ti. Gloria a Jesús. El Señor es maravilloso. El Señor es bueno. Nos llama Olga de Añasco y nos pide oración por sanidad y protección para sus hijos. Carmen de Caguas pide salud para sus hijos, protección y petición especial. Yvette Bonet de San Juan tiene petición especial. Petra de Humacao se goza con el mensaje, saluda a todos. Gloria a Jesús y pide oración por su familia, su hogar y salud. José López de Reparto Metropolitano pide oración por salud mental y por sus padres. Y quiero antes de que se termine, Gloria a Jesús, decirle, amado, que nosotros nos gozamos tanto en cada una de esas llamadas. Y que no solamente oramos aquí, seguimos orando allá en el templo por cada una de sus oraciones. Esto no termina aquí para nosotros. Esto continúa en el templo, continúa en nuestros hogares porque también les tenemos en oración. Y quiero decirle que hoy, mientras hacía unos números, porque nosotros anotamos todas las llamadas. Y qué bueno, amado, porque si mal no recuerdo, son mil trescientas treinta y una llamadas que hemos tenido en este programa durante todo este año. Eso es sin contar las de Facebook Live. Así es que mira qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, que sigas llamando para que nosotros podamos continuar orando por ti. Vamos a orar en esta hora para así, Gloria a Jesús, presentarte en oración. Padre eterno, en esta hora venimos delante de ti. Tú has escuchado, Señor, cada necesidad que estos hermanos y amigos han escrito, Señor, y que las hemos leído. Tú que eres el Dios que todo lo puede. Suplicamos a ti misericordia porque tú eres un Dios misericordioso. Que tú envíes salud al que quieres, al que necesitas salud. Que traigas liberación al que la necesita. Que tú libertes, Señor. Que tú protejas cada familia, cada hogar. Que la protección divina sea sobre cada uno de ellos. Que tú guardes la salida y la entrada de cada familia que nos ha llamado en esta hora. Que quites las confusiones, toda turbación, la angustia, el pesar, la presión, el dolor, las tensiones, las preocupaciones. Señor, llévatela, sácala y sé tú libertando para la gloria de tu nombre. En tus manos entregamos cada uno y declaramos salud para los cuerpos, Señor. Salud física, salud emocional, salud mental. Porque tú eres el Hacedor de maravilla. En tus manos entregamos cada una de estas vidas que nos han llamado. Y aún aquellas que no pudieron llamar, pero que también están necesitadas. Espíritu de Dios, ministrales conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, amado Dios les guarde. Esta es su hermana Dorcas Soto. Y su hermano Kelvin Santo. Dios les bendiga. Dios les guarde.